¿Qué es la financiación del Servicio Postal Universal? Solo dos años, tenemos un recorte de 183 millones de euros y esto pone en peligro la viabilidad económica del propio Servicio Postal Universal y de Correos en particular. Esto unido a que todavía no se ha desarrollado un plan estratégico en Correos que ponga al día el sistema de Correos, nos ha llevado a partir del día 7 de junio a realizar una serie de movilizaciones, tanto en Cataluña como a nivel estatal. El día 7 de junio comienzan las movilizaciones y consisten en un paro de dos horas en los diferentes turnos de trabajo y concentraciones. Dos horas de paro y concentraciones. En el caso de Barcelona, la concentración será a la una y media en la delegación de Hacienda. Y es el inicio de las movilizaciones, ya que las movilizaciones se van a sustentar a lo largo de todo el año. Incluso está programado que en el mes de noviembre, en diciembre, tendremos dos jornadas de huelgas generales. Esto también va unido también que hay que recordar que un colectivo de trabajadores que ronda los 60.000 trabajadores en Correos, pues no llevamos cuatro años sin convenio colectivo que regula las condiciones de estos trabajadores, ni acuerdo general que es la herramienta que regula al personal funcionario también de Correos. El gobierno, por su parte, no ha respondido a las peticiones de las organizaciones sindicales y esto nos va a llevar a las movilizaciones que antes hemos detallado y que comienzan el día 7 de junio.